Sabemos que las necesidades de protección de cada uno de los usuarios son totalmente diferentes. Lo que es interesante para uno puede no serlo para otro. Esto sucede por la tipología de casa donde habitan, por la cantidad de personas que viven, por las edades, por las costumbres y por muchas cosas más. Por eso desde X28 Alarma sabemos que el servicio de monitoreo debe tener propuestas realmente a medida de cada uno de los usuarios. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo principal es que tenemos planes totalmente adaptables y no algo estático. Esto quiere decir que podemos incorporar a un sistema inicial cualquier tipología de productos que complete la protección agregando nuevas funcionalidades. Vamos a algunos ejemplos concretos. Podemos incorporar barreras exteriores para lograr una detección anticipada, cámaras de seguridad exteriores e interiores para que vos como usuario puedas mirar en todo momento desde tu celular, detectores de principio de incendio, detectores de rotura de vidrio ideal para comercios a la calle y muchas cosas más. Contactate con nosotros que te brindamos asesoramiento personalizado y gratuito.